Virgo bienvenido a tu lectura del primero al 15 de agosto vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti sobre esta primera parte del octavo mes del año recuerda Virgo escuchar también tu signo ascendente para que puedas complementar tu lectura de esa manera vamos a comenzar si es primera vez Virgo que estás por acá escuchándome soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación y pueda ser uno de los primeros en ver tu horóscopo vamos a ver Virgo fíjate sobre todo digamos previo a que el sol se ingrese a tu signo las cartas me dicen que va a haber un momento de grandes inicios pero también de finales también de ir dejando algunas personas situaciones y lugares en el pasado viene una etapa de mucho movimiento pero también de gran responsabilidad de carga y en la que sobre todo lo que tiene que ver con lugar la familia o el trabajo va a tomar muchísima de tu atención y en estas áreas de tu vida se van a estar o se vienen manifestando muchos cambios que van a sugerir grandes bendiciones pero también una gran responsabilidad o por lo menos si se trata de la parte laboral no solamente más responsabilidad sino mayor carga de trabajo es necesario buscar el punto de equilibrio entre si se trata de la parte familiar de perdón de la parte familiar tiene que ver entonces con cargas familiares con quizá la el sentido de sobreprotección de quiero que todo quede perfecto es el momento de delegar de no asumir responsabilidades que no necesariamente te corresponden o buscar ese punto de equilibrio entre las responsabilidades y tu tiempo de oso y tu tiempo de descanso dependiendo de en qué área sientas que esta energía se está manifestando en tu vida es un momento también me dice que algo que tenga que ver con empezar en un nuevo sitio una nueva vivienda formalizar o concretar una negociación o el tema de los hijos fertilidad o hijos puede ser importante en estos próximos días me dice también que puede haber una energía de mucha independencia veo básicamente una energía de o es un nuevo empleo o es un emprendimiento algo que vas a poder hacer de forma independiente pero se trata de mayor estabilidad y del fruto de tu trabajo que ahora lo vas a comenzar a ver ya sea que das ese paso hacia la independencia o trabajando de forma dependiente o independiente ahora en términos de economía vas a comenzar a ver digamos mayor fluidez en este sentido también aunque te comentabas lo del tema de la salud que no está de más que no solamente porque te lo diga el tarot o en esta oportunidad te lo esté diciendo el tarot que debes estar buscando siempre ese punto de equilibrio revisando o atendiendo las señales que te envíe tu cuerpo pero en líneas generales las cartas me dicen que vas a poder dejar atrás una dolencia una situación de salud pero no reciente algo que venías arrastrando como de no sé si años meses o semanas atrás alguna dolencia alguna patología que vas a poder despedirte de esta situación seguramente si estás en tratamiento te haces algunos exámenes te vas a dar cuenta de que han mejorado o definitivamente logras dejar un capítulo atrás en este sentido vamos a comenzar virgo hablar del amor el corazoncito cómo está el ámbito de las emociones para ti primero voy con quienes tienen alguien en su vida que están en una relación y luego me voy a enfocar en los solteros recuerda virgo que son lecturas generalizadas pero si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular puedes solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle respuesta a todas las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor incluso relaciones pasadas si se pueden retomar si esa persona puede reaparecer que viene de nuevo a tu vida si ese negocio lugar te conviene vamos a ver virgo con pareja cómo está la energía para ustedes próximamente ok cuentas claras conservan amistades y relaciones y esto no solamente se los digo vinculado a un tema de un dinero no me refiero más en cuanto al tema de la confianza decisiones que se pueden estar tomando sin consultar a la otra parte me dice también que no solamente quiero que esto tome un matiz novelesco de que infidelidad no en general por ejemplo has estado trabajando en este proyecto y no me has dicho siento que estás tomando decisiones por tu cuenta siento cierto hermetismo en la relación tengo sospechas todo lo que tenga que ver con hermetismo situaciones ocultas no me dijiste que estabas haciendo esto puede malinterpretarse o puede generar cierta suspicacia cierto incluso distanciamiento en la relación también cuestiones que se pueden estar suscitando o que estén vinculadas con el trabajo en la amiguita el amiguito me dijiste que estabas en tal sitio pero no que estabas en la oficina pero no fácil así que también mucho cuidado con involucrarte con personas de tu trabajo que pudieran traerte problemas a tu relación o que empiezas como a sospechar a indagar sobre situaciones en el trabajo vinculadas a tu pareja ya su trabajo que te pueden hacer algo de ruido también las cartas me dicen que estás en un excelente momento para todo lo que tenga que ver junto a tu pareja con emprender un proyecto juntos e incluso dígase un proyecto también en el sentido de traer un bebé a la familia un nacimiento o hacer cambios vinculados a los hijos tratamientos de fertilidad en caso de que no los tengan o hablar sobre esos temas en caso de que todavía no tengan hijos aunque esto al 100% no está vinculado con la relación de pareja como tal las cartas me dicen virgo que tu pareja te va a comentar o no sé si ustedes trabajan juntos también vas a estar muy involucrado en esto me dice que puede ser un lugar donde tú trabajaste o en el o en un lugar actual tuyo o donde tu pareja esté trabajando pero aquí va a haber como una especie de olla que se destapa como como algo que se puede descubrir que tal persona estuvo que se yo como tomando dinero de donde no debía o esta persona fue la que dijo tal cosa o esto sucedió porque esta persona hizo tal situación pero puede haber como algunos revelaciones información que estaba ahí como un poco situaciones que estaban pasando de forma clandestina o mentiras o secretos que se estaban pero esto no tiene nada que ver con con eso de que estaban saliendo juntos no tiene que ver más con un tema administrativo con que la empresa pertenecía a tal grupo y no sabíamos con que el dinero se está usando para tal cosa vamos a ver ahora cómo está la energía para los solteros virgo solteros que me dice para ustedes ok virgo para los solteros solteritos solteritos yo veo que puede aparecer acá una persona en su camino aunque tengo que decirte que con esta persona que aparece nuevecita de paquete o es alguien que te gusta pero ahora es que la cosa empieza como que sí como que estamos hablando como que ahí vamos poco a poco y el tema de que poco a poco te lo tienes que tomar muy en serio porque o esta persona viene saliendo de un ciclo y le va a costar como que al 100% empezar una nueva historia en su vida o por x o por y razón tú puedes notar que avanza un día de repente retrocede dos pasitos da un pasito de repente retrocede dos pasitos y esto no tiene nada que ver con que si está interesado o interesada o no con que si quiere algo serio o no esto tiene que ver con un proceso emocional que está viviendo esta persona y que lo lleva a ir muy lento e incluso a veces aparecer que no está listo del todo para asumir un gran compromiso en este sentido no te digo que no veo potencial pero si te digo que tienes que ir con mucha calma para que esto se pueda concretar porque eventualmente como te dije te vas a dar cuenta de que la persona no es que ese no es que se desaparece pero como que avanza un poquito y de repente retrocede ahora si estamos hablando de alguien que reaparece en tu vida la dinámica va a ser algo bastante parecida que esta persona quiere te va a decir que o te da a demostrar o te dice que quiere que sea diferente pero sus condiciones todavía no están del todo dadas para que puede estar al 100% en su en tu vida o que te pueda dar un lugar de mayor privilegio en su vida pero no se trata de querer se trata de que está complicado o está complicada esta persona se ve que ha intentado pero como que le falta un poco más de determinación o quiere estar te lo voy a decir como que quiere estar bien con dios y con el diablo como que le cuesta ser asertivo o asertiva como que le cuesta cerrar con lo que tenga que cerrar para poder estar al 100% en una nueva conexión vamos a ver ahora virgo dinerito y trabajo que me dice el tarot para ti virgo dinero y trabajo ok hay una mira algo va a pasar en tu trabajo o tú te estás cambiando de trabajo o creo no sé si tenga que ver con lo que te comentaba anteriormente pero puede ser que cambiaron al jefe cerraron tal unidad y tengo ahora un nuevo empleo o me cambiaron de cargo pero va a haber un cambio importante en tu trabajo que para algunos tiene que ver más con la parte administrativa quizá no te va a afectar a ti al 100% en algunos casos tiene que ver algo ajeno pero que de alguna manera tuvo una influencia pues aunque no fue un cambio con al 100% vinculado contigo fue más hacia la parte administrativa por ejemplo cambiaron de dueños cambiaron de sede ya no nos llamamos de esta manera sino que ahora la empresa pasó a manos de tal nombre de hubo un cambio puede ser un cambio más a nivel administrativo o en algunos casos se trata de que se cierra un ciclo te vas de un trabajo te independizas o va a haber un cambio importante pero para ti va a resultar positivo es un excelente momento para emprender para llevar un emprendimiento a un siguiente nivel o buscar un socio inversionista o alguna alianza que te lleve a expandir un poco más ese producto o ese servicio veo también que puede llegar una posibilidad muy pero muy positiva de firmar un tipo de convenio de si estás en un tema legal que es una demanda que si me renuevan o no el contrato ya sea que trabaje de forma dependiente o independiente esto va a salir en positivo eso es algo que vas a poder resolver e incluso cosas vinculadas con compra venta contratos eso va a salir bastante positivo aunque también implica algunos cambios en tu vida vamos a ver cuál virgo es tu guía señal o recomendación para esta temporada recuerda virgo que aquí miramos la energía digamos puntual en cuanto al tema del amor pero si quieres ahondar un poco más sobre lo que viene todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor y el de este mes de agosto está disponible desde el primero aquí abajo en la cajita de descripciones te estoy dejando el enlace para que te unas a la membresía y puedas tener acceso a ese material exclusivo además todos los meses estarías participando por una lectura de tarot gratis que obsequio simplemente conformar parte de la membresía todos los meses selecciono un ganador ok virgo te veo en una gran encrucijada este es un momento en el que sobre todo desde este octavo mes del año si hay una decisión que tú vienes arrastrando es el momento de tomar un camino de tomar una determinación porque si no lo haces tú la vida lo va a estar haciendo por ti puede que se te caiga una de las opciones y digas al final no tuve que decidir al final la vida decidió por mí pero o próximamente te vas a ver en una encrucijada o vienes arrastrando una situación que llega como dicen por allí llegó al llegadero hay que tomar una decisión dos empleos me voy o me quedo me mudo me quedo dos personas dos proyectos tenemos o no un bebé nos mudamos o no pero me dice que llega el momento de definir una situación también tienes que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con alergias y cosas vinculadas a la vista ya sea desde cataratas renovar los anteojos y los usas irritación en los ojos mucho tiempo en la computadora regular y cuidar un poco más todo lo que tiene que ver con esa ese sentido de la vista virgo espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá recuerda suscribirte y darle me gusta a este vídeo y que tengas una excelente semana